Si aún no sabes por qué se volvió tendencia este viernes mi crush, Chedraui, pues resulta ser que la foto de un cajero de la cadena de tiendas Chedraui se volvió viral por su atractivo físico. Así que para celebrar el día del amor y la amistad, te dejo aquí las mejores reacciones del cajero que se volvieron viral y enamoró a los mexicanos a través del hashtag mi crush Chedraui. En la imagen se aprecia el joven con su uniforme entallado, un cubrebocas y careta mientras trae una terminal en la mano para cobrar. Aún no se sabe de dónde es el viral cajero que aparece en la foto, aunque para ser honesto no sé qué tenga él o qué no tenga yo, pero eso no ha impedido que la imagen ya sea viral. Si te gustó la información, comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.